Muy buenos, bienvenidos a un vídeo más al canal, hoy os voy a enseñar el último pedido a ayer. Antes de empezar a enseñaros las cosas, os digo que como siempre toda la información la tenéis en la cajita de información, enlaces y todo lo útil, y aquí os dejo mis redes sociales para que podáis seguirme si no lo hacéis. Y ahora sí que sí, vamos con el pedido. Adelante. Bueno, casi todo lo que hay en el pedido son cosas para el pelo, vamos a ir rápido. Lo primero que os enseño es la única cosa que no es para el pelo, son estas pinturas de Munchkin, es una marca que me gusta bastante, además la tienen en ayer a buen precio. Estas son pinturas para la bañera, se pueden hacer caseras pero no tengo tiempo, así que las compro. Valen como unos 5 euros y vienen 5 pinturas, sí, a euro la pintura, pero hijas, se entretienen en la bañera y vienen muy bien, sobre todo si tenéis un diablillo como Eric que no para, y aparte pues les motiva un poco. Pensaréis, es que si les dejas pensar en la pared de la bañera o en el azulejo o lo que sea, luego te van a pintar por todas las paredes. Solo han pintado una vez en las paredes en casa de mis padres por el pasillo y nunca jamás han vuelto a pintar en la pared. Es que, no sé, creo que es un poco tan bien que se lo hagas entender, pero yo cada una. Libre adicción. A mí me gusta mucho y es como el tercer paquete que compramos, creo. Está ya usado y no lo tengo sin la cajita porque lo abrí en cuanto me llegó. Es este cepillo de madera de Cotools, es el que uso para la ducha. Es el que uso cuando tengo puesto el acondicionador o la mascarilla y me gusta mucho. Es grueso, con las púas amplias, es decir, separadas y va muy bien para desenredar en la ducha. Yo no me lo peino mojado, me lo peino una vez que ya está empezando a estar seco. Sí que me lo peino durante la mascarilla o el tratamiento con este tipo de peines. Y este me encanta, lo perdí en la mudanza y lo he vuelto a pedir. En el anterior pedido os comentaba que había pedido un spray que ya usaba, que ya se me estaba acabando. Es este de aquí, me encanta, es de queratina y aceite de argán. Este es un spray hidratante, sin aclarado, me gusta muchísimo, es el segundo bote. Y os contaba que había pedido más cosas de la línea y había pedido también el aceite, que está ahí. El aceite me gusta pero tampoco me está impresionando mucho, eso sin embargo me encanta. Ya os digo, me lo bebo. De la misma línea todavía no los he estrenado y de momento no los voy a estrenar, los voy a tener guardados para el siguiente champú, el siguiente tratamiento capilar. He cogido el champú y el acondicionador. La única pega es, me gusta mucho el formato que sale de apretar porque creo que se aprovecha muy bien, aunque es mucho más cómodo cuando son de así. Me gustan ese tipo de champús, ese tipo de formato de botella de packaging me encanta. Lo que no me gusta es que son iguales. Y diréis, ¿y qué más da? Pues hijas mías, yo soy miope, es decir, que si no llevo gafas no distingo a lo lejos. Y en la bañera pues están allí, así como a lo lejos, y no distingo, porque no leo las letras, entonces no sé cuál es el acondicionador y cuál es el champú sin cogerlo y mirarlo así, bien de cerca. Tal que así. Total, que me encantaría que fuesen un poco iguales, pero un poco diferentes, diferenciados en alguna manera. No se puede tener todo. Ya os digo que la gama en general, lo que ya he probado, la gama, lo que he probado hasta ahora me gusta mucho, así que esto promete bastante y sobre todo porque es muy nutritivo, muy hidratante para el pelo. Cosa que después de todo lo que le hago al pobre, pues no le viene mal. Y por último, si es que estoy súper rápida, me estoy volviendo en una Too Faced Too Furious. Igual, champú y acondicionador, esto sí que os he estrenado hoy para mantener el color... Bueno, no os he dicho las marcas. Todo lo que os he enseñado de pelo es de la marca Giovanni. Nada, si es que tan rápido no se puede ir por la vida. También de la marca Giovanni, esta marca me está gustando mucho todo lo que pruebo. Seguiréis viendo cosas de la marca porque me convence bastante. Para corrección del color, más que corrección, porque también lo tenéis para pelos blancos en azul, para pelirrojos, para rubios dorados, para pelos negros... Y es... pelos negros, suena un poco raro. Y este es para castañas. Entonces, como ahora estoy volviendo a ser castaña poco a poco... Bueno, ya soy castaña, esto ya no es para... Esto es un rubio oscuro castaño, sí, vale. Tiene un ligero color... Os voy a decir que es ligero, pero veis que sí que tiene un ligero color. Y bueno, pues para reayudar un poquito el tono. Lo que más me ha gustado por ahora... No se me ha quedado mal el pelo, ahora es que no estoy bien, hidratadito y bien. Lo que más me ha gustado por ahora es el olor. Huele... Increíble. Y vaya ruido que hace la tapa. Y hasta aquí el vídeo de compras en ayer con mi último pedido. Pediré dentro de poco, que tengo ya un poco la wishlist a tope. Y más que... Y ha sido vuestra culpa, porque estoy viendo últimamente en Instagram varias cosas que yo no tengo y no he probado y que me apetecen probar. Pero me apetece pedir alguna... Guarrería... Voy si mal. Pero me apetece pedir alguna tuchería que pido a veces y no he pedido últimamente. Chocolates no porque en verano no mandan, sino me iría con un cargamento de Chocolops. Pero no puede ser porque se derriten. Y nada más. Un beso muy grande. Nos vemos en el próximo vídeo. Y... Ya está. No sé qué más os podría contar. Chao. Esto es... Es que tendría que ser ilegal este calor. Tengo que quitar el ventilador porque hace mucho ruido, pero no quiero. Se mueve la cámara del ventilador. Uff, qué calor. Os enseño lo primero, algo que no es para niños, son estas... Algo que no es para niños y es para niños. Algo que no es para el pelo. Ay, que es para otro lado. Ay, qué calor tengo.